Las noticias del suroccidente colombiano están en Telepacífico Noticias. Estos son nuestros titulares. A esta hora, dolor en Suárez, Cauca. Accidente deja cuatro personas fallecidas y más de 20 heridas. En Cali, asesinaron a dos personas dentro de su propia casa. Intentaron robarse un niño al oeste de Cali. Atención, padres con sus hijos, en las mañanas. Hoy, noticiero descentralizado desde Popayán. En deportes, ¿cómo le fue al Cali a la América en la fecha? Bellas y talentosas por partida doble. No hay derecho a lo que pasa en un parque de Cali. Buenas noches, abrimos la información del suroccidente colombiano este domingo 17 de septiembre. Rubén, buenas noches. Muy buenas noches, Angélica. Buenas noches a todos los televidentes. Una jornada trágica en el departamento del Cauca, en Suárez, donde fallecieron cuatro personas y más de 20 resultaron heridas en un accidente. Con toda la información está nuestro corresponsal, Gustavo Alzate. Un balance trágico dejó el accidente de un bus escalera registrado en la vereda El Manzano, región montañosa de Suárez, zona norte del departamento del Cauca. En el centro asistencial de esta municipalidad, familiares de las víctimas fatales realizaron los procedimientos de rigor para recibir los cuerpos y realizar los oficios fúnebres. Esto fue algo duro para nosotros, que perdimos familia, o sea, mi papá y los demás compañeros de nosotros trabajar allá. Uno de los sobrevivientes narró lo sucedido. El chicojer que puso esa chiva así para un lado para entregar una remesa y eso se fue hundiendo hasta que por fin se volteó el viaje. Eso hubo más de un herido. Las personas heridas en su totalidad 18 se recuperan en varios hospitales de Cauca y Valle. Atendimos en total 18 personas, pues de las cuales tres llegaron ya fallecidas, llegaron sin signos vitales y 14 fueron remitidas. Las víctimas fatales y heridos pertenecían en su mayoría a la comunidad indígena Nasa. En otras noticias, en Tumaco fue capturado Gerson Enrique Chiriboga Inestrosa por el presunto delito de narcotráfico. Este sujeto es requerido en extradición por la Corte Federal de Texas en Estados Unidos y estaba operado dentro de una operación denominada Guerrillas Unidas del Pacífico. En las próximas horas será trasladado a Cali, donde las autoridades judiciales iniciarán los trávitas para el proceso de extradición. Y seguimos en Cali con un caso que tiene en jaque a la comunidad en el barrio marroquín. El asesinato de dos personas y con toda la información está Wilson Morales. Buenas noches. Estas dos personas se encontraban durmiendo en una habitación de la residencia cuando fueron sorprendidos por varios hombres que les dispararon. Hasta esta casa del barrio marroquín 3 llegaron varios hombres que luego de dañar la puerta irrumpieron disparando contra la humanidad de Michael Silva de 24 años y Marlon Elía Rentería de 25 mientras dormían en una habitación. Se metieron, le pegaron un tiro a los vidrios de la puerta, dos tipos se subieron, los otros quedaron abajo y mataron a los muchachos arriba, me mataron a mi hijo y al otro muchacho. Denuncia la madre de uno de los jóvenes que en la vivienda pudo haberse registrado una masacre. Mi hijo Marlon Elías que murió, la mujer, dos niños que son mellizos de 7 años, mi hija que tiene 15 años, el que es sordomudo de 22 y un muchacho que teníamos aquí de posada que era inválido. Los familiares de las víctimas aseguran que no tenían amenazas, las autoridades investigan. Al parecer y de acuerdo a las verificaciones que ha hecho policía judicial, estas personas podrían estar inmersas en un homicidio de días anteriores. En el hecho, un joven de 13 años también resultó herido. Esta es toda la información desde el sur de Cali, Wilson Morales, Telepacífico Noticias. Gracias, Wilson. Seguimos en Cali y atención, padres de familia, que hay que extremar las medidas de seguridad de sus hijos en las mañanas cuando salen para el colegio. En un conjunto, al oeste de la ciudad, intentaron robarse un niño, haciéndose pasar desconocidos como el servicio de transporte. Tras la denuncia de un posible robo de un niño estudiante residente en una unidad del oeste de Cali, a donde llegaron personas simulando ser los encargados del transporte escolar, La policía alertó a la comunidad y realizó una serie de recomendaciones. Que cuando dejen a sus niños, no los envíen una cuadrante, sino que los dejen en la puerta del colegio, que los recojan a sí mismo en la puerta donde los dejaron, que cuando es una ruta escolar, que tengan en cuenta de seguridad de la unidad residencial, tenga toda la documentación. El diálogo con los pequeños también es vital a la hora de reconocer y alejarse del peligro. Deben decirles que no se pueden subir a cualquier vehículo, personas extrañas no pueden hablar con personas extrañas, que tengan muy en cuenta eso porque los niños a veces se dejan llevar por algún regalo que les ofrezcan, por un dulce que les ofrezcan. En caso de sospechas o irregularidades, las autoridades recomiendan dar aviso al 123 de la policía. En otro orden informativo, esta noche noticiero descentralizado desde Popayán, la capital del departamento del Cauca, con el periodista Gustavo Alzate. Popayán, sus noticias, historias y crónicas en Telepacífico Noticias. Compañeros, buenas noches, un saludo muy especial para todos ustedes el día de hoy. Los saludos de la capital del departamento del Cauca, la ciudad blanca por excelencia, que día a día se fortalece en temas de cultura, su religiosidad y también de la gastronomía, que es epicentro para que muchas personas lleguen a esta hermosa región del suroccidente colombiano. Hoy en este informe descentralizado vamos a conocer un poco de ello. Hablar o escuchar de Popayán es trasladarse en el tiempo, visualizar una ciudad con detalles arquitectónicos y de mucha historia. Hoy, esta ciudad brinda una agenda variada para propios y visitantes. Su economía es bollante gracias a espacios que rescatan saberes de región y que convierten a la capital del Cauca en un epicentro de cultura, entre ellos el Congreso de Gastronomía. Hemos venido a mostrar nuestro tradicional frito mercadereño. Estamos mostrando los envueltos de yuca, los envueltos de bote con queso, nuestras deliciosas empanadas. Aquí estamos invitando a todo mundo para que venga a degustar. Es un producto que ha gustado mucho aquí en Popayán. El arzobispo de Popayán destacó esta clase de actividades cuyo ingrediente principal nace de las familias. Yo me alegro inmensamente y le deseo a Popayán que continúe cultivando estas tradiciones, cultivando con entusiasmo estos valores. Aquí en la ciudad de Popayán el tema de seguridad no es el más alentador para sus habitantes. No obstante, la Policía Nacional con la institucionalidad local viene adelantando acciones que generan tranquilidad. La delincuencia es uno de los factores que intranquiliza a la sociedad payanesa. El accionar de bandas dedicadas al microtráfico es latente y la desarticulación de las mismas es un propósito de las autoridades, cuyos resultados dan un respiro de tranquilidad. Aquí invitar a la comunidad, esto es una actividad que venimos recopilando información de la comunidad con la alcaldía. Aquí con Secretaría de Gobierno nos han tramitado diferentes informaciones en el trabajo que está haciendo la alcaldía y nosotros con la fiscalía. Analistas de región perciben que la migración permanente de personas a la Ciudad Blanca permite que entre ellas lleguen algunos con propósitos que alteran el diario Sano Vivir. Y los habitantes aquí en la ciudad de Popayán también participan de un espacio dispuesto aquí en Telepacífico Noticias para toda la comunidad. No hay derecho. La ciudadanía payanesa también da su opinión sobre situaciones que generan molestia permanente. Hoy ellos dicen no hay derecho. Que la gente parque obstaculizando el paso a los peateones y esas calles son muy pequeñas. No hay derecho a que aquí en Popayán se le dé más importancia a los vehículos que al propio transeúnte. Por lo menos en los cruces nadie respeta las hebras, los semáforos se pasan en rojo. Esta ha sido toda la información el día de hoy desde la capital del departamento del Cauca, suroccidente colombiano. Para Telepacífico Noticias, más cerca de la región, Gustavo Alzate Zamora. Y seguimos con informe especial. Tres cruces, reportajes sobre los casos en que se han visto involucrados integrantes de la fuerza pública en la región. Hoy la segunda entrega, informa Wilson Morales. Tres cruces, perdón de un cementerio. Como si hubiese sido ayer, Wilman Silva, padre del estudiante universitario Johnny Silva, recuerda como su hijo fue asesinado en medio de una protesta, tras recibir un disparo letal por parte de un integrante del grupo antidisturbios de la policía. Ellos llegaron, entraron y esperaron que fueran las seis y media de la tarde más o menos, y apagaron las luces que fuera oscuro. Llegaron armados y asesinaron a una persona que fue a Johnny. Desde entonces, los padres del universitario han emprendido una lucha para que la muerte de su hijo no quede impune. Dijeron que a Johnny le había asesinado un estudiante de la Universidad del Valle, que él le había perdido la vida como a eso de las dos de la tarde. O sea, ellos empezaron a crear la impunidad de ese momento y a confundir a la familia. Tras 12 años, la comunidad universitaria también reclama justicia y verdad, en un caso que partió en dos la historia de la lucha por los derechos estudiantiles. Desafortunadamente, toca decir que la comunidad universitaria sigue reclamando, pues por lo menos que haya un castigo mínimo, siquiera mínimo, para los responsables de este asesinato. Como estudiantes, pues nos unimos hoy como a ese llamado, a esa exigencia de justicia, de verdad. También hacemos como un llamado a no perder la memoria, ¿no? Para defensores de derechos humanos, el 90% de estos crímenes de Estado quedan en la impunidad. Nos preocupa profundamente que los crímenes de Estado cometidos en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Huila, estén totalmente en la impunidad y los autores intelectuales y materiales, pues no hayan tenido que responder a estos crímenes. Hoy la familia de Johnny sigue reclamando verdad y justicia, pero sobre todo garantías de no repetición. Pasamos a otros hechos en Telepacífico Noticias. En Cali, diariamente 170 mil personas en promedio utilizan la bicicleta para movilizarse. Mañana habrá un acto simbólico pidiendo respeto por parte de motociclistas y conductores. Estas son las declaraciones de uno de los organizadores. Estamos invitando a la ciudadanía a que hagan parte de la cadena humana como cordón de seguridad que queremos formar sobre la vía Cañas Gordas para proteger la vida de los ciclistas. Estaremos el lunes a partir de las 6 de la mañana. El punto de encuentro es la bomba Terpel que se encuentra justo subiendo sentido norte-sur. A partir de ahí nos empezaremos a organizar hacia atrás para abarcar la mayor cantidad de espacio posible de acuerdo a las personas que deseen acoger esta invitación. Y en Buenaventura se realizó el segundo festival Pacific Jazz que permitió el intercambio cultural de talento bonaverense con músicos locales, nacionales e internacionales en este género. Además, este festival buscó generar variedad de conciertos en esta ciudad, en el puerto sobre el Pacífico y convertirse en un referente para potenciar el turismo en el Distrito Especial de Buenaventura. Pausa y ya regresamos en Telepacífico Noticias con los deportes. ¿Cómo le fue al Deportivo Cali? ¿Cómo le fue a la América? En el fútbol profesional colombiano nos lo va a contar Jaime Orlando Dinas en unos minutos. Y las bellas y talentosas esta noche son las hermanas fitness Marcela y Tatiana. Bellas y talentosas en Telepacífico Noticias. Las hermanas Tatiana y Marcela se han dedicado durante largo tiempo a la vida saludable, una buena alimentación y una rutina de entrenamiento que les ha permitido obtener excelentes resultados. Realizar una actividad física y tener un estilo de vida saludable es importantísimo no solo por cómo te hace ver, sino cómo te hace sentir. Cuando tú te sientes bien, reflejas eso, ese bienestar. Entonces la salud y el bienestar se reflejan en todo lo que tú haces en la vida, en tu trabajo, en las relaciones con tus hijos, en las relaciones con tu pareja. Por eso es tan importante estar sano por dentro y por fuera. Estas hermanas son las entrenadoras físicas encargadas de las modelos, actrices y figuras públicas del país. Son dos mujeres emprendedoras y luchadoras que se han convertido en ejemplo de motivación y superación para todas las personas que quieren tener una vida sana enfocada en el deporte. Apoyar a las personas que se están encargando de que el fitness y la vida saludable en Colombia sea cada vez más importante, que sea tendencia. Juntas como familia quieren seguir trabajando por incentivar en las personas el amor hacia el deporte, que no solo permite tener resultados positivos físicos, sino que también aporta al bienestar emocional de los seres humanos. Y cerramos con No hay Derecho hoy en Cali en el parque de Jovita Feijó. No hay derecho al estado en que se encuentra al sur de Cali, el parque donde está el monumento a Jovita Feijó. Está en muy mal estado. Me falta como un mejor mantenimiento. No hay derecho. La misma comunidad es la que ensucia al entorno sin inmutarse. Separando el concepto artístico que hay detrás de esto, sí, la verdad es un lugar bastante sucio. No hay derecho. Este espacio no tiene más de 10 años de remodelado y hoy el deterioro pone en evidencia la falta de cultura ciudadana. Cerramos emisiones por este fin de semana. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos para que se conecten con Cine Colombiano, siempre Cine en Telepacífico. Hoy la película La Tierra y la Sombra, Cine Colombiano. Buenas noches. Nos vemos el próximo fin de semana.